¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal, Irrafishing. El día de ahora, una pesca que ya tenemos rato que no la practicábamos, y no la practicábamos porque no era temporada, ¿no? Ahorita va iniciando la temporada de lo que viene siendo la sierra, como ya lo vieron ahí en el título del video. Venimos a trolear la sierra, la verdad la pesca ya la hicimos, la pesca de sierra es muy tempranera, entonces no le quise grabar ahí el intro temprano y todo eso porque, como les digo, es muy temprano, entonces está oscuro, va amaneciendo y no se va a ver bien en la cámara, ¿no? Bueno, la pesca la hicimos con este tipo de rapalas, amigos, mino no de trolear, son minos pequeños, estos tipos de rapalas, mino media agua, los pueden encontrar en la tienda pescafacil.mx, ahí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que ahí se metan ustedes y pues ahí las pueden encontrar, la verdad muy efectivas, ustedes van a ver lo matona que son ahí esas rapalas, la verdad se las recomiendo bastante, ya sea pesca de orilla, pesca de troleo también puede servir mucho, como ya vieron que sí sirvió, vean nomás la pesca que traemos, amigos. Tenemos ahí como algunas, creo que son como algunas 10 sierras, la verdad de muy muy buen tamaño, ahí a continuación van a ver las tomas de las peleas y todo, como subo la acción, ando pescando con mi compañero Armando y el compa Miguel Ángel, ¿no? que ya lo han visto ahí en varios de mis videos, ya los han visto, la verdad tuvimos muy buena pesca, vamos a ver, amigos, les espero y les guste el video, vamos a darle. ¡Ahí está hermano! ¡Ahí está hermano! ¡Hanle un arriba, amigos! ¡Hanle un arriba! ¡Sólo más, amigos! Está buena esta, está jalando bien. Pura tierra buena. Ahí está amigo, que bonito que jala en la sierra Es un toro, está jalando mucho ¿Como tiene la cañita? Estoy asustado, lo estoy atrincando porque la verdad es la mera hora ahorita de la sierra No queremos perder tanto tiempo Miren, veanlo Estamos pegando un tren, todavía no hay que dejar Ahí está amigo, vamos a traer la rapa Está bonita Vamos para el agua Vamos Armando, de levante Ahí está amigo Ahí está Esto se cierra Esto se cierra Ahí está Ahí está Ahí está No, pero una madre Está chiquita la paleta Ahí está Ahí viene la sierra Uy, casi se suelta Qué buena sierra Vean amigos Vean amigos, aquí Como vieron estamos en plena acción Vean nomás ahí salió con la rapa Que buena sierra Que buena sierra Que buen tamaño de sierra La verdad la mancha va iniciando O sea la temporada de sierra va iniciando Esperemos que nos vaya bien esta temporada Hay que seguir tirando Bueno amigos Vamos a volver a dejar caer esta Bueno amigos, vamos a volver a dejar caer esta Viene corriéndose de acá La mano llena de babas de pescado Y se me resbala el carrete ¿Está armando neutral Armando? Está Estaba ligada Ese madre que otro toro ¿Está armando una hoja fiola? No, nos vamos enredados Tres penas nos vamos enredados Es que esta va a ser de dar muchas vueltas Está lleno de esta madre Está lleno de ruco ruco Tijeras Vean lo más amigos los que agarramos Estamos buscando sierra Vean lo más amigos que vamos a agarrar este abujonzón A ver si no nos muerde Ya nos mordió una vez uno Vamos a quitarle con las pinzas Entre todas las sierrisas que anda Ahí va amigos para el agua Sigue dando 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 Ahí está amigos Tenemos otra sierra Ahí está amigos Vean lo más Vean lo más como trae el curricán aquí Esto se los muestro Como pueden ver aquí andamos en la movida La verdad que está bien atentos porque hay muchas lanchas Todas tirándole a la sierra la verdad Entonces estamos muy atentos a que no nos vayamos a chocar Ni cruzar con las líneas ni nada Vean lo más que buena sierrita amigos Está siendo letal este señalito Ahorita como les dije al inicio Voy a cambiar de señal A un color más claro Ya que salga un poco más el sol Ya que aclare más bien aquí el asunto Voy a cambiar una rapala un poco más natural Vean lo más Vamos a quitarla y a seguir tirándole Se te van a colgar abajo Siempre me he pasado así Ahí está hermano Ahí está hermano Muévesela Recógesela Vean como jalan las sierritas Viene corriendo hacia acá Aaaaaaah Uh 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 Ahora mando Otra hermano amigo Que cierre Es malo Está saliendo ceviche amigos Está saliendo el cevichón Vean lo más amigo Como viene prendida De afuera Aquí te digo yo, no sé, que tengo mucho raspalas aquí Aquí viene una tipo verde Espera, raspalas tú dano Ahí está, amigo Vámonos con mochillas Vámonos con mochillas Los paredes se cierra Ya jaló mucho Ah, porque mi línea correo para allá, amigo Para arriba Ahí está, amigo Jaló muy bien, pensé que era toro Porque ya ves que hace rato, en plena mancha de... Bueno, vamos a ver que ya sabemos que es todavía Ahí cae de aquí Ahí cae de aquí Bueno, amigos, ahí lo traemos Viene bien atravesado Por eso estaba jalando mucho, vean Qué buena sierra, amigos, la verdad Qué buen sierra Vean nomás como bien heladito Ahí cayó otra, madre Ahí van creciendo Como les dije Le vengo haciendo un poco más de movimiento Para que la Rafa la venga ahí Pegando más destello Más destello de lo normal Igual para llamar un poco más la atención La sierra le tira mucho Ahí está, mira ¿Qué está armando? No, atrás Este Miguel no quiere tirar Este Miguel Sí, no Lo estaba poniendo Lo estaba poniendo Es que la piensa mucho Ahí traemos este Como vieron, me interrumpió esta sierra Estaba ahí explicándoles cuando Cuando se prendió Ahí viene corriendo para acá Vamos a meterle puro carrete Para sacarlo rápido Vamos a ver Si es cierto que las rafalas del irrefle Son de pesca fácil Calidad No quieren meterle rafalas Que cierro Oh Ah Ah Acá viene agua Abajo el agua Sí, man Es que La 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 Que cierro, amigo Que buen cierro Vamos a ver Si es cierto que las del irrefle Son de pesca fácil De pesca fácil Es que no tiene bien bravo Tú te tiras, no diste bien, man Para dejar el irrefle por tu cierro Ahí está, amigo Vean que cierro Creo que es la más grande que ha salido Una sierra como yo creo que unos 2 kilos Vean ahí como trae la rafalita, amigo Bien tragadita Ahí como vieron, me interrumpió Unos muy buen jalón Esta sierra, la verdad Pegan unos buenos jalones Unas buenas peleas Son peleas rápidas O sea, que no te dan Durabilidad en la pelea Pero esos 2-3 jalones que te pegan O corridas La verdad, bien bueno, ¿no? Vean que buena sierra, amigo Vamos a seguir tirándole Aquí le vamos a volver a dar piola Vamos a ver qué tal Todavía sigue, si se fijan Todavía sigue un montonal de lanchas Ahí tirándole a la sierra La sierra es una pesca al amanecer Entonces hay que aprovechar ahorita En la salida del sol Para que se prenda Ay, qué bárbaro Ahí está, amigo Muevele, amigo Muevele, amigo Muevele, amigo Oye, ya tienen suerte este carajo Así me gusta Ahí está, amigo Ahí tenemos otra, amigo Otra más Otra más Vieron como El primer jalón Qué fuerte es La verdad, la sierra es muy brusca A la forma de atacar Vamos a llegar bien bravo Llegué hasta llegar Y buena sierra Está buena Está bien Está bien Está bien Esa es tristita Ajá Acaba de cierra Ahora, mi jefe Esta agua Esta agua para el chinchorro Está agua para el chinchorro Está, amigo Otra más Échalo Ahí está, amigo Te cayó otra sierra más Fíjalo nomás Pero si se vea bien con el sol Está haciendo letal Esta rapalita Este mino Está en la sierra Ya se armó el cevichazo, amigo Quiere dejarse salir Ahí está Ahí cayó más Otra más Sí Quiere decir que el agua azul Está de estar cerca, ¿verdad? Sí Esa palizada está muy rara Ahí está, amigo Ahí está, amigo ¿Alcanzó a pegar la caña, Armando? Sí La línea La línea Ahí traemos otra, amigo Ahí traemos otra raza Bueno, amigos Nomás que buena sierra salió La verdad Ahí en plena En cuanto alcancé a prender la sierra Se me descargó la cámara Se me apagó Pero se logró, no Ahí ya volví a poner una batería En la cámara Y a seguir grabando Y a seguir pescando, amigos Esperemos seguir teniendo Muy buena pesca Muy buenas sierras, amigos Vamos a seguirle Bueno, amigos Como pueden ver Este señor está siendo letal Señorito este Muy, muy, muy bueno Es un tipo Yosuri Es de la marca Pesca fácil Como les dije al inicio Lo pueden encontrar Ahí en el enlace Que les voy a dejar Ahí abajo Ahí pueden encontrar Este tipo de señuelos, amigos La verdad, muy matones Muy buenos señuelitos Ahorita lo Le quité aquí la piola Porque voy a cambiar De líder Porque ya está muy tallado La sierra Tiene muy buenos dientes Muy filosos Entonces voy a Volver a hacer los nudos Aquí para Para evitar Que nos la reviente O algo así Vamos a seguir pescando, amigos Bueno, amigos Vamos a volver a tirar Y a seguir pescando, amigos Ya está buena la mancha Ya está buena la mancha Ya salió el cevichito Vamos a volver a acomodarnos ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, Armando? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Que esta es la buena? No, no Sí, amiga Además que no me va a que Te suelte, amiga No, no te voy hacia tierra ¿Qué le haces? Está mi compa Miguel Ha aprendido No se le había dado Pero aquí ya, hombre Fue el primero Que abrió la cuenta Se va a reponer el viejo Amigo, ¿se siente morrillo? Sí Uf, se soltó Un poquito más despacio, hermano Más despacio, hermano Ahí está, hermano Ahí está, mi compa A ver si hay una para la misma A ver si hay una para la misma A ver si Ahí está yo, hermano Ahí está yo Dolete Dolete Llegamos el dolete Llegamos un dolete Como que mi violencia Viene muy fuerte Sí Lo, 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 lo Ahí está, lo, lo, lo Aquí hay en un comedero ¿Sí, este comedero que anda allá atrás? Sí, me va a tronar el polo ¿Viste? ¿Dónde está mi línea? A mí, a mí, a mí está así ola Esta que está doblada de la suela Lo volvió al tal Lo volvió al tal Lo volvió al tal Está raro, van soltando a dos A ver si está doblada de la suela Tiene la soledad que se soltaron todo seguido Sí, sí, está doblada de la suela Aquí tenemos una que jaló, la verdad Jaló muy bien Habíamos pegado un doblete Pero aquí a mi compa se le fue Se le va muy bien ahí No se le ha querido, no se le ha querido Dada, que nada Este le va a colgar una buena Vamos a ver Esta debe ser sierra, muy buena Sí, ya pegaron dos bebidas Pues y estamos realmente en las aguas Giro, 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 giro A ver Está la esta, a ver qué buena Está la buena La de la frente está buena Qué buena sierra, amigos Qué buena sierra A ver Ya van dos, ¿pueden mandar? Sí, ya van dos Ya Salen los más amigos Qué buena sierra salió ahí Como vieron pegamos un doblete Pero no se logró, no No se logró De hecho, todos estos días Que hemos venido a las sierras Hemos tratado de hacer dobletes Porque es muy común aquí No es muy común pasarle Más o menos arriba de la mancha O algo Entonces si traes tres cañas Las tres cañas se te pegan Y ahorita como hemos traído Dos trolleando Hemos buscado ese doblete Pero no lo hemos encontrado No hemos encontrado el doblete de sierra Vean los más amigos Qué buen cierron Qué buena rapalita La verdad nos dio Ya nos dio bastantes sierras Bastantes fugas Pero ahí siguen saliendo Siguen saliendo Muy buena sierra Bueno amigos Pues así con esta buena pesca de sierras Es como voy a dar por terminado el video Ahí les voy a mostrar ahorita Más o menos lo que agarramos Allá al último Le voy a dejar ahí Una toma donde Al último agarramos Algunos Tres, cuatro parguitos flamencos Con Jig La verdad no nos lo esperamos No se alcanzó a completar el video Por eso no voy a hacer otro video De Jig Ahí se alcanzó a poner Y ponerle alguna toma Al último O lo más seguro Es que ya la vieron La toma esa De cuando le tiramos A los pargos con Jig La verdad muy buena pesca Muy activa Como les digo Al inicio La pesca de sierra Es al amanecer Entonces ya Ahorita con el sol muy alto Ya es casi No es imposible Pero ya no es muy común Agarrar No es muy común Agarrarlos Entonces pues así Ya nos vamos a ir A Bahía Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video Aquí vamos a darle otra vez Piola hasta el fondo Que llega a fondo Cayó Lo vamos a mantener aquí Vean ¿Qué prendimos? ¿Cuánto cayó amigo? Ah también Armando Así están los pargos También Armando Prendió Estos son pargos Estos son pargos Estos son pargos Estos están morritos También Armando Prendió allá Pegamos un doblete Este es pargo El mío Mira Qué buenos pargos Amigos Amigos